... Lo que yo estoy proponiendo es un sistema de iniciativa privada a la chilena. ¿Sabes por qué lo implementaron en Chile los Chicago Boys? Porque no tenían un mango. Entonces, como necesitaban ajustar y no tenían forma de hacer las obras de infraestructura, diseñaron este sistema de iniciativa privada... ¿Vos viajás por la ruta del país? Sí, obvio, claro. Fueron un desastre, generan muerte. O sea... Pero aquí el sector público. El sector público metiendo la mano. Impracticable en la Argentina. Pero bueno, yo respeto tu mirada. Luis, mira, cuando en Chile lo que empezaron a lanzar también les parecía impracticable. ¿A dónde van esos cinco puntos? En general van a provincias que tienen contabilidad muy opaca. ¿Para qué? Para robar. O sea, es un escándalo también de donde roba la política. O sea, es un escándalo más Raí. ¿Cómo se puede ver el sector público? Gracias por ver el video.